¡Hey! Muy buenas compañeros y bienvenidos a Filo Fishing. Estoy aquí acabando con una ilusión enorme, acabando de preparar todas las cosas. Tenéis un vídeo enlazado con todo el material que llevo, la caña, el carrete, señores y tal. Os lo dejo aquí enlazado para que podáis visitarlo. Y nada, ya salgo mañana al Delta. Me queda nada por preparar. Cuatro cosillas. Tengo, como sabéis, la caña y el carrete. Ya podéis ver en el otro vídeo cuál es. El chalequito con todo preparado, señores y tal. Tengo el baleador en el coche ya y ya me queda poco más por preparar. He quedado allí a las seis de la mañana, o sea que saldré de aquí a las cuatro. También la idea de grabaros un poquito ahora porque como grabe mañana cuando salga por la mañana va a ser imposible, a oscuras. Y he quedado allí con Tony, con Tony MC Fishing. Lo podéis buscar en las redes sociales. Es una persona increíble. Me está ayudando un montón en esto del rock fishing, a decidir por materiales, a contarme un poquito cómo funciona esta modalidad. Y estoy súper contento de haberlo conocido. La verdad es que si el confinamiento ha tenido pocas cosas buenas, porque ha tenido muy pocas, pues de las pocas que he tenido ha sido conocer a Tony. La verdad es que tengo un montón de ganas de llegar allí y conocerlo y echar una jornada juntos. La idea es ir a un par de spots. Veremos cómo está la zona, cómo está de algas. Pero en principio es hacer desde el amanecer hasta las 10 o así que ya empieza a estar más calentita el agua. Ir a por lubinas y después cambiar de spot y buscar una zona un poquito mixta que tenga bastante arena para ver si damos con alguna dorada. Como os dije en el anterior vídeo, yo hace ya casi un año que no voy. Aquello ha cambiado un montón después del Gloria y me voy a dejar llevar por él porque la verdad que primero que él es de la zona y segundo que controla un montón el tema y por dónde se mueve el pez y demás. Así que nada compañeros, no me voy a extender más. Habéis venido a ver un vídeo de pesca en el Delta, así que vamos a por ello. Y ahí tenemos al maestro. ¡Moder! ¡Ese salto! También va bien que se mueva un poquito el agua. ¡Moder! ¿Qué te parece? ¡Pero levántate! ¡Ole, gorda! ¡Mira la gana que chula! ¡Loco! yo no he sacado nunca así mira, mira, mira que guapo madre hay la virgen que guapa espérate, vamos a soltarla pero tu ojo con eso tiene uno de los dientes que flipas y porque lo ha pillado si no el bajo ese peligra a la mierda pero suelta esto que dientes la tiene mordida verdad la red la tiene mordida si que grande eres que aujo loco mal la al agua que guapa es si 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 vas a correr ya claro es que ahora está muy muy débil bueno se va ha sido una recogida de estas con suerte sin alga porque ha sido cerca es lo que tú dices si no hubiera alga tío toma 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 me va a dar la vuelta entera una luminita tío que bien ule que bien antes que se enganche más se lo han bocado bien se lo han bocado bien te voy a dar el liatón no 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 que va que va me sabe fatal te lo juro ya 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 pero bueno ya ya pero bueno y 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 a ver si la puedo coger con la mano y no te molesto con el salable son pequeñitas que bonita es tío que pasada son preciosas venga que te quiero echar al agua coño pues nada de la cabeza que bonita es que pasada al agua con ella que pasada como yo si y y y como le mola el corcito blanco a mi Tony está guapa chula que bonita tiene una foto chula a ver si va funciona que llevas ahora que le das toque no no hay movimiento y la veo con el sol como me gustan como me lo hago Tony ven aquí ahí viene super bien ven aquí ven aquí guapa voy a ver si son un poco más grandes hay ideas que salen todas así no para las ideas son un poco más grandes bueno pero mola también mientras hay actividad no te muevas que estás muy tranquilita que cosita más guapa al agua hasta luego el vivo o el normal el babero va mejor sí sí no 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 ¡Gracias! 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 ¡Toma! ¡Oh! ¡Hostia, tío! ¡Sí! ¡Había pillado algo otra vez! ¡Ah, tío! ¡Había, tío! ¡Vamos, tío! ¡Muchas gracias, tío! ¡Qué bonito, tío! ¡Ahí viene! ¡Mira, viene para acá! ¡Ese se une ahora! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, tío! ¡Muchas gracias! Más rato el viento 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 Más rato el viento